Y bueno, vamos a darle paso entonces a David para que nos pueda compartir una de las poesías y alegrarnos entonces la tarde. Bueno, muchas gracias. Gracias de nuevo a todos, a todas, por esta tarde noche tan interesante. Un domingo y celebrando Día del Poeta. Yo les cuento que hace años trabajo con un grupo de escritores. Justamente tenemos una institución, una asociación que se llama la Casa del Escritor. Y como tal, como existen en el mundo varias otras casas del escritor, la idea es conseguir un lugar para que muchos de los escritores indigentes tengan un lugar donde poder vivir. Muchos de ellos, inclusive ya huérfanos de parientes, pasan momentos muy difíciles. Quiero antes empezar, ya que el gobernador mencionó a, no es uno de los más grandes, probablemente, de hecho, el más grande de todos los poetas paraguayos, Manuel Ortiz Herrero. Manu, él tenía una historia, pero terrible. Era una persona que pasó más por la oscuridad que por la luz, ¿verdad? Y le digo esto porque él, al nacer, muere la madre. El padre no se hizo responsable. Posteriormente hubo algún tipo de contacto, pero no fue nada formal. Fue criado por la abuela. Y ya para estudiar la secundaria de Villarrica, en el Guairá, viene Asunción. Viene con un amigo. Al final el amigo consigue un lugar donde trabajar. Y ellos alquilan una piecita. Para los que conocen el centro de Asunción, está una famosa calle que tiene una escalinata que se llama la escalinata Antequera. Sobre la calle Antequera, subiendo la escalinata, la parte de arriba a la derecha está la que alguna vez fue la piecita de Ortiz Herrero. Y había solamente una cama. Y era para uno. Entonces, obligadamente, Ortiz Herrero tenía que darle la cama a la noche a este amigo que era el que trabajaba de día. Y que hacía Ortiz Herrero y a la noche escribía. O sea, estamos hablando, como decía el gobernador, en 1900 para adelante, ni siquiera había luz, energía eléctrica. Entonces, escribía velas. Y cuentan que en una de esas ocasiones se le acabó la vela y decidió salir a caminar. Y vino hasta un conocido más importante cementerio de Asunción, que es el de la Recoleta. Y allí trepó él por sobre la muralla y entró al cementerio y comenzó a robar velas de los panteones y los nichos. Y bueno, terminaba esa osada acción, retornó a la casa y comenzó a escribir sus versos con las velas robadas del cementerio. Y bueno, posteriormente Ortiz Herrero vivió con pasión una vida amorosa. Él lastimosamente padeció de lepra desde muy joven y eso le generó otra serie de circunstancias complicadas. Entonces, conoce a Didamia, una hermosa mujer, su compañera, prácticamente toda la vida. Y se mudan a San Lorenzo, para los que conocen, allí el caso de Sonia. Y otros, a la altura del kilómetro 14, uno entra para ir al que ahora es el hospital de niños, el hospital pediátrico de Costaña. Y allí a la vuelta estaba la que fue la casa de Ortiz Herrero, donde él instaló la primera imprenta, que se llamaba Surucuá, donde él publicó sus libros. Y bueno, otros amigos también conocieron de la solidaridad de Ortiz Herrero y publicaron con él. Ya afectado muy fuertemente por la enfermedad, él retorna a Villarrica. Y hay uno de esos famosos versos que yo creo que todo el mundo conoce, la canción que se llama Panambiberá. Él en una parte dice, Panambí será penáme de sema de Yerokí, de pepó cuára a metá mora, a ñiño, te dice. Es traducido, mariposa que vuela delante mío, como quisiera que bajo tus brazos, entonces, recibir la muerte. Y hay una imagen, una escultura que se hizo en Villarrica, en el Estadio Icuapitán, donde justamente aparece la imagen de Ortiz Herrero bajo las alas de una mariposa. Tremendo, Ortiz Herrero. Y yo quiero dedicarles tres poesías cortitas. Una, en tiempos de pandemia, todos nos vemos afectados por el tema de la salud. Y a cada rato hay una especie de cuidado o un shaque. Todo el mundo, hay veces, pensando en ese maldito virus, ¿verdad? Y un médico amigo que está en el hospital de clínicas me dice que es difícil que está la situación. Me dice, necesitamos alguna voz de aliento. Y de allí que comenzamos con algunos amigos a hacer unos textos breves y pasarles esos mensajes. Y después me salió esta poesía que vamos a ver si les gusta. Son días cruciales donde la duda y el miedo nos han atrapado. Y en cualquier momento, con una sospecha, salimos corriendo hacia algún hospital, buscando sanar a aquel ser querido que siente dolor. Y allí emergen ellos, en primera línea. Caídos del cielo, son ángeles blancos con formas humanas. Mujeres y hombres vestidos de blanco. Son padres y madres, hijos bendecidos. Nos inspiran paz, infunden amor. Y con voz segura, ya nos tranquilizan. Doctores capaces, enfermeras guapas, obstetras celosas de todas las vidas. Sus mágicas manos son manos de Dios que asisten y salvan sin mirar a quién, aún arriesgando a su propio ser. Son compasos seguros por el hospital, sin cesar recorren y el dolor mitigan. Hoy al Paraguay le toca vivir difíciles días. Un virus maldito ataca a sus hijos sin contemplación. Entramos en crisis, la guerra empezó. Y sin darnos cuenta, en primera línea, allí estaban ellos. Vestidos de blanco, siempre solidarios, prestos a ayudar. Hermano querido, si los ves pasar, solo diles gracias. Son ángeles blancos con formas humanas. Sus mágicas manos son manos de Dios. Vestidos de blanco, dedicados, si quieren, a todos los rotarios y rotarias que son médicos y médicas. Este es un primer poema, ¿verdad? Y es producción en tiempo de pandemia. Esta hay mucha. O sea, hicimos una especie de pequeño libro donde muchísima gente acercó sus obras. Impresionante la producción en este tiempo. Bueno, y esta otra, yo creo que siempre todos, por más que pasemos por estos momentos, tenemos que tratar siempre de ser optimistas y siempre tener esperanzas. Y lo que quiero dejar constancia es que, para mí particularmente, no sé para ustedes, pero para mí, lo único que existe es hoy. Hoy, ahora. Este para mí es un momento feliz. Yo no sé qué va a pasar en una hora más, no sé qué va a pasar mañana. Lo de ayer ya pasó y ya no se puede solucionar. Entonces, lo único que tenemos como cierto y verdadero es esto de ahora. Entonces, esta es una versión bilingüe. Yo le llamo, le puse el título, Coara. Hoy. Oye. Coejeo jazama. Ayer ya pasó. Coeeno. Daya y coai. Mañana es un misterio. Coeban y coñan de ara. Este es nuestro día. Yane coñan de yei. Amanecimos de nuevo. Coearan tepeañete guava. Solamente existe este momento. Upeware. Por eso. Eje te piso. Despereza te. Emo moraco ara. Admirar el día. Emo maiteico ara. Saluda al sol. Eico eco ara. Vive hoy. Eba apoco ara. Trabaja hoy. E poro pitinoco ara. Ayuda hoy. E poro ninoco ara. Perdona hoy. E poro joasaco ara. Bendice hoy. E pucaco ara. Ríe hoy. Emo ma e guasu. Erekoa. Valora lo que tienes. E poro jajuku ara. Ama hoy. Ewi apameco ara. Sé feliz hoy. Eguero aibuteco ve. Celebra la vida. Ipona ponabeba tanembae. Que lo mejor sea tuyo. Teremo añeteende. Que tus sueños se realicen. Tereja saponaiteko ara. Que tengas un hermoso día. Te say. Borajú. Api aguapuipe. Con salud. Amor. Y paz. Es la segunda. Esta fue antes de la pandemia. Y esta otra. Dedicada a todos los rotarios. No vayan a pensar que yo solamente me inspiro en temas de allí de afuera. Sino que también el ser rotario. Esto escribí hace un tiempo y dice ser rotario. Ser rotario es un estilo de vida. Una manera de ser. Una razón para vivir. Dar de sí sin pensar en sí. Es la clave. Es la idea a fuerza. Que reúne a hombres y mujeres convencidos y comprometidos con una sociedad mejor. Su ardua acción social es ordenada y constante. Es eficiente y proactiva. Es mancomunada y potente. Es noble y silenciosa. En esencia, el rotario es dinámico. Es diferente. Ama y defiende la vida. Y en cada acción que realiza apunta al bienestar y a la armonía. Su misión es servir. Su consigna es dar. Su medio es la solidaridad. Su razón es el amor. Su preocupación es el mundo. Su objetivo es la prosperidad. Su fuerza es la unión. Y su premio, la felicidad del prójimo. Muchas gracias por escucharme, querido gobernador. Y a todos los amigos, entonces, quería yo compartir estas poesías estatales en este tiempo que tenemos.